Hola, hola, ¿cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz soy. Estamos aquí en nuestro, bájale, en nuestro miércoles de inspiración. Vamos a esperar a que se conecten, Yanet. Y hoy les tengo un invitadazo, un invitadazo. Ya ven que la intención de este live es compartir y conocer otras historias de gente que ha tenido éxito y cómo le hizo. Entonces me gustaría mucho presentarles, vamos a llamar al Eddy, que es un, aquí está. A ver, nada más que nos acepte la invitación. ¿Quién va a estar hoy? ¡Hola! Hola, 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 después de apretarle 25 botones y demás, pelearme con el celular, por fin. Pudiste finalmente, amigo. Pudiste finalmente, pude finalmente, este, ponerme en comunicación. ¿Cómo estás? Muy bien, me da mucho gusto saludarte. Sigues igual de guapa que siempre. Muchas gracias, sí, la gente no sabe qué, nos conocemos hace muchos años. No, no, no hay que decir cuántos, pero sí, vale. No, 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 nada más muchos, pero además también hace mucho que no nos vemos. Pero sigues igualita. Eso sí, tú también muy guapo, mi Eddy. Oye, pues mira, te presento, somos una comunidad que llevamos trabajando más de un año juntos, nos llamamos la Comunidad Mar del Luz. Y los miércoles, yo me inventé estos miércoles de inspiración para escuchar diferentes historias de gente que ha tenido éxito y que nos cuente cómo le hizo. Después de la pandemia y demás, mucha gente se quedó sin trabajo, mucha gente no supo qué hacer. Y por el otro lado hubo gente que se prendió y dijo, a ver, a ver, vámonos con las redes, con el rollo digital, y que pueden decir qué fue el mejor año de su vida. Entonces, bueno, la invitación es esa, Eddy. Cuéntanos quién eres con tu familia, cómo empezaste, a qué te dedicas, cuándo supiste, qué es lo que querías hacer, etc. Bueno, de hacer lo que hago, que son banquetes hoy en día, siempre quise, siempre supe que eso quería hacer, ¿no? De entretener a la gente, divertirla, agasajarla. Ya ves que desde que, los pocos años que estamos de conocernos, siempre hubo varias fiestecitas aquí en mi casa. Y, pero bueno, dentro, en el año que yo estudié, lo que es hotelería, restaurantería, pues no era una carrera muy común. Es más, no se conocía en aquel entonces. Cuando yo les dije a mis papás que quería estudiar esto, realmente dijeron, ¿cómo? ¿Quieres ser cocinero? No, no quiero ser cocinero. Quiero ser, quiero dedicarme a la parte del entretenimiento, de banquetes, de comidas, no necesariamente tienes que ser cocinero. Claro. Además te decía cocinero, porque el día de hoy son chefs. Ahora son chefs. No, porque entonces era como, ¿cómo, mijo? ¿Quieres ser cocinero? Exacto, exacto. Como chefs tienes toda la razón. Entonces, pues decidí irme a estudiar esta carrera. Me fui a Estados Unidos. Escogí Estados Unidos porque ahí era un poquito más general. En Estados Unidos tenían, te enseñaban todo lo que es, pues lo que es fast food, catering, restaurantes, convenciones. O sea, toda la gama de cosas. Posibilidades. Posibilidades que hay con esto. Y en Europa era más una cocina o una escuela, no tanto una cocina, una escuela más tradicional, más el servicio, más ese tipo de cosas. Yo quería desde todo el combo. Todo el combo, exactamente. Entonces, eso hicimos y eso hicimos. Oye, pero no, cuéntanos desde el principio, Eddie. A ver, el apellido Coleman, ¿cuántos hermanos son? ¿Tus papás qué hacen? ¿Cómo empezó? Ok. El apellido Coleman, pues es alemán, igual que el segundo que tengo, que es Hackney. Ok. Mi mamá llegó de Alemania, muy chiquita. Mi papá también de padres alemanes, pero nacido en México. Nosotros somos cuatro hermanos. Tengo un hermano mayor que es ingeniero civil. Luego estoy yo. Y luego Antonio que vive en Estados Unidos, que es piloto de United. Y luego está Patricia, que ella también está muy metida en lo que es el deporte. Ella estuvo, ella es nadadora. Estuvo en las Olimpiadas de Los Ángeles. Estuvo en las Olimpiadas de Seúl. Profesional. Sí, ahorita se dedica mucho a todo lo que es nados de, les llaman cruce de canal, o una cuestión así extrema. Pero ella con otras tres amigas tienen el récord mundial de nado de Inglaterra a Francia y de regreso por el canal de la pancha. Pero sí, ya son cosas muy extremas, ¿no? Sí, ya son palabras mayores. Ya son palabras mayores. Entonces somos nosotros cuatro. Y este, mi papá pues ya murió desgraciadamente hace como dos años. Mi mamá todavía vive. ¿Te conocieron tus papás en México? Mis papás se conocieron en México, sí, en el colegio alemán. Se conocieron ahí, no, no, este, no haya en alemán. Se conocieron aquí en México, en el colegio. Y este, y de ahí pues para el real, ¿no? Salió la familia divina. Sí, sí, muy divertido. Ok. ¿Estudiaste en el alemán? Yo estuve en el alemán también un buen rato. Inclusive lo más chistoso fue que yo tuve profesores que tuvieron mis papás. Wow. Y mis hijos también, también, ya no les escucharon los mismos proveedores, profesores, pero mis papás, les digo, mis hijos también estudiaron en el colegio alemán. Creo que es una extraordinaria escuela y realmente la escogí por el idioma, ¿no? Porque siempre un idioma, no tanto porque había sido alemán, pero un idioma para los jóvenes siempre es un asset, ¿no? Es un plus que en la vida les puede dar. Yo me acuerdo cuando yo era chava, sabíamos que la gente del alemán estaban así llenos de virtudes. Lleno de virtudes. No, el que no tocaba el piano, la flauta, nadaban, o sea, sí hacían muchas cosas. Sí, 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 sí. Qué padre. Una escuela con mucha disciplina y muy enfocada, te enfocaban mucho a lo que querías hacer, ¿no? Si te caías, pues vuélvete a levantar, ¿no? Y síguele para adelante, ¿no? ¿A qué edad supiste que querías dedicarte a eso, a papachar gente? Pues sí, joder, yo creo que debe haber tenido 17, 18. Ok. Porque a los 19 yo me fui ya a Estados Unidos. Entonces eso, fíjate que era una carrera muy joven, poca gente lo veía. Yo estuve con unos amigos, bueno, amigos, con este amigo Rodolfo Casparius, que fue presidente nacional hotelera en el primer, en 1978, en el primer Congreso Nacional de Educación Turística. Imagínate, primer Congreso Nacional en el 77, teniendo este gran país con una oferta gigantesca de qué hacer, de turismo, de comida, de gastronomía, de gastronomía, de todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Este, dentro de ese ramo. Entonces yo en aquel entonces ya lo, ya, o sea, había gente que no, que no lo veía, pero que nosotros como país tuviéramos ese primer Congreso tan tarde en la vida. Pero bueno, al final de cuentas sí, yo creo que nos dimos cuenta que sí, que sí es un gran tino tenerlo, ¿no? Claro. Sí. Ok. ¿Y te fuiste a Estados Unidos a dónde estudiar? Me fui a la, había tres escuelas en aquel entonces. Una que era, este, que era Cornell University, que estaba en Upstate, New York. Luego estaba la escuela de la Hilton en Houston. Y luego estaba la escuela, no me acuerdo el nombre, que estaba en Las Vegas. Obviamente, Las Vegas no era opción como currículum, como currículum de hijo. No, claro, yo como papá no te dejo ir. O sea, no, no, no había manera. No, pues no. Y después me quedaban dos, que era, este, Cornell y Houston. Pero Cornell estaba muy al norte, este, Houston, mis papás tenían amigos, que según eso podían tener una cierta supervisión sobre lo que yo estaba haciendo. Entonces, total, acabé en Houston. Que acabé, este, es una escuela muy contenta. Sigo teniendo mucho contacto. Ya no te oímos. No, perdón. Ya. Es que corté la llamada esa que estaba entrando. Ah, ok, gracias. Entonces, acabé en Houston. Ok. ¿Cuántos años es la carrera? Son, fueron cuatro años. Fueron cuatro, son cuatro años. ¿Y cómo empezaste? ¿Mandé? ¿Cómo empezaste a trabajar? Bueno, antes de irme a estudiar allá, mis papás dijeron, no, 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 no. O sea, no tan, no tan facilito. Te vas a ir primero a trabajar con un amigo mío, gran persona, este, que se llama Jordi Escofet. Que tenía el restaurante del lago junto con un señor pionero de la restaurantería en Mico, donde armado costa. Entonces, me fui a trabajar al restaurante del lago. Entonces, ya cuando terminé de estar ahí, dijeron, ok, va. Entonces, me fui a Houston. Entonces, ahí estuve cuatro años. Y cuando estuve en Houston, dentro de todas las chambas que tuve, trabajé en un lugar que se llama Houston, el River Oaks Country Club, que era así como lugar más nice del rancho. Digo, no faltaba el pecano con su cara y la que el dorado y cuernos adelante con mucha lana, pero pues eso hacían. Pero en ese club, en aquel entonces, ya traían las telas de los manteles de Italia y las flores de Holanda y el caviar de Rusia y el así, bla, bla, bla. Traían la mercancía, la pasta de Italia. Y dije, eso voy a hacer. Y eso voy a hacer porque cada evento era diferente. El centro de mesa era diferente, el mantel era diferente. Y entonces dije, eso voy a hacer. Y entonces, dentro de todo, por ejemplo, dentro de restaurantes o fast food o hospital feeding o industrial feeding o todas esas cosas que hay, pues decidí hacer eso. Y sigo encantado y feliz porque cada una de las cosas que hacemos, pues es diferente, ¿no? Entonces, ya llegué a México. Bueno, allá en Houston conocí a un amigo, que fue mi compadre también, Juan Andrea, que su familia era de Aguascalientes. Entonces, ellos me acogieron. Me fui a trabajar con ellos y después vine a México con ellos. Ellos son de Aguascalientes. Estuve trabajando con ellos un rato, pero yo veía una gama más importante. Ellos tenían mucho extraordinarias personas. Juan, el señor grande, era extraordinario en la cuestión de banquetes. Pero ya había una tendencia más moderna, ¿no? Una tendencia más tradicional en la cocina. Entonces, decidí separarme. Eso debe haber sido, no sé, por el año 93. Y de ahí empecé con la empresa y ha funcionado súper bien, ¿no? Buscar tendencias nuevas, cosas nuevas. En aquel entonces, pues era buscar. Nosotros fuimos los primeros en México que pusimos la fundita color salmón en el respaldo de la silla, que eran sillas que llegaron, o sea, hablando así. Ahora sí que en el milenio y el siglo pasado, qué horror. Como suena, ¿verdad? Suena terrible, pero así fue. Claro. Y de ahí, pues ya todos vemos el desarrollo que ha tenido la industria en los banquetes en México, ¿no? Que hay mucha gente que dice que es una complicación, pero yo creo que no. Yo creo que eso es lo padre, ¿no? Que es siempre hay que hacer algo diferente. Entonces, pero bueno, después de Houston, pues yo me vine a México, estuve con los Andrea, después me separé. He tenido también varios restaurantes que tuve con Alicia de Angeli, una gran chef de México. Tuvimos el... ¿Mandé? ¿Qué restaurante? Se llama El Tajín, todavía existe. Está en el Centro Cultural y Social Veracruzano. Ok. Este, está ahí por Pacífico y Tasqueña. Súper. Ajá. Y luego con los Andrea, hubo uno que se llamaba La Villa Andrea, estuvo en la calle de Amberes. ¿En la zona? ¿Mandé? Por la zona rosa, ¿no? Por la zona rosa. Estaba el Pasi, estábamos nosotros. Ok. Estaba en Champs-Élysées, cuando la zona rosa era la zona rosa, ¿no? ¡Eta! Sí, que se extraña mucho. ¿Te acuerdas? ¿De qué? Claro, tuvo un restaurante en la zona rosa también. ¿Quién? Mi mamá. Ah, no me digas. Sí, que se llamó El Gatolote. El Gatolote. El Gatolote. Y además era así como conocido, porque podías ir, obviamente, después de la función de teatro, porque era un restaurante que estaba abierto más tarde para la gente que salía de la obra. Sí, no, la zona rosa era la zona rosa, ¿no? En el día desgraciadamente la han dejado caer. Espero que eso se pueda recuperar en su momento, ¿no? Claro. Que le den ahí su shineada al asunto. Su lugar. Pero bueno, entonces, encosiné en abrir algunos restaurantes, pero al final le cuentas, el restaurante, lo divertido del restaurante es hacerlo, ¿no? El concepto, la vajilla, el menú, la localización, etcétera. Pero a mí lo que siempre me motivó muchísimo, pues, fue el banquete, ¿no? La gente. La gente, de atender a la gente, pero también el banquete. Porque cada banquete es diferente y cada banquete tiene un reto muy especial. Tú puedes tener banquetes en un salón de banquetes que estás trabajando con un sistema o con un entorno muy controlado, ¿no? Cuando haces banquetes en jardines, en la playa, en la montaña, en donde tú quieras, pues trabajas un poquito en donde tienes que montar una cocina, donde ojalá no te llueve, donde a lo mejor hace mucho calor, donde... Mucho viento. Hay viento. Hay tantas cosas, hay tantas variables. Pero aparte de eso, pues, también es que si sirves en la playa, pues, que sea un menú adecuado. No vas a servir foie gras, ¿verdad? Vas a buscar mejor un ceviche. Pero si vas a hacer cena en la Ciudad de México y lo quieres en, no sé, en tantos recintos tan bonitos que hay, pues, buscas algo más... Pues, aunque suene, no les guste a muchos en México, pero algo más tifí, pues, bueno, pones algo más tifí. Algo más bonito. Algo más bonito. Es que, además, ¿por qué nos vamos a pelear con lo bello, con lo estético? O sea, es parte intrínseca nuestra. Claro. O sea, el... Y te voy a decir una cosa, ¿eh? Inclusive, por ejemplo, yo soy súper fan de lo que es la comida mexicana. Y, o sea, tenemos una... Tenemos... Manejamos una hacienda en Morelos, que se llama la hacienda de Acamilpa. Que está a la gutada de la NAD y la gente me decía que no iba a funcionar. Pero no funcionan cuando no hacen las cosas bien y ha funcionado. Pero, bueno, a lo que voy es que ahí promovemos mucho y servimos mucho a lo que es la comida mexicana. Y si quieres, puedes llamarlo que es una... Eh... Nubel Cuisito, ¿cómo? ¿Mandé? Nubel Cuisito. No, pero puede servir comida mexicana súper bien, súper bien montada, súper bien hecha. O sea, no es... Una cosa es el folclor mexicano de la comida mexicana, que es maravillosa, ¿no? Este... Yo no sé. El chilaquil, la garnacha, el taco, el elote, el eso. Pero tú puedes agarrar un muy buen pescado y ponerle una salsa de flor de calabaza con un caviar de elote. Que es lo mismo, es elote, pero lo puedes presentar de una manera nice. Claro. Si quieres definir eso como fifí, pues bueno, pues ya como dice el lindito Kaken. Pero yo creo que es arte, ¿no, amigo? ¿Mandé? Es arte, es creatividad y es amor. Este, es una pasión. Este, por ejemplo, cuando hicimos el slogan de la empresa, Marcela, mi mujer, le puso pasión por servir. Y es cierto, es una pasión, ¿no? Es una... Tú ves lo que vas a sacar ahí, ¿no? A lo mejor hasta se te borra un poquito la gente que tienes afuera, pero lo que sí es importante es que eso salga increíble, ¿no? Y bueno, entonces, no necesariamente lo se puede, si quieres lo puedes catalogar como fifí, pero vaya comida mexicana, hay cosas extraordinarias. Hay cosas extraordinarias, ¿no? Claro. Que mucha gente ni siquiera conoce, ni... Y a mí, y tú no sabes cómo me molesta el oye, no, ¿sabes qué? Pues es que para no gastarme tanto de estar en un menú mexicano. A mí me da un coraje. O sea, ¿por qué tienes que menospreciar, ningunear, este, lo que hacemos como tal, ¿no? Este, lo que es, no lo que hacemos, sino que lo que es nuestra comida como tal, que es, en su preparación y en sus cosas, una comida muy... Muy complicada. Muy compleja. Hay platillos, salsas, cocciones, este, complicadas, ¿no? Tiene su chiste. Y la gastronomía mexicana, pues es así mundialmente reconocida como una de las mejores, ¿no? Claro, y de ahí tienes la comida mexicana que depende de la región. Si empiezas del norte del país, donde está desértico, pues por eso tienes en el norte, pues lo que son el cabrito y usas el carbón y usas eso, porque pues eso es lo que hay. Claro. Y conforme vas bajando en el país, pues vas ya viendo más semillas y vegetales y cosas de esas, de que ya se van, este, haciendo las salsas un poquito más, más elaboradas, un poquito más, más, este, más, más fifí. ¿Por qué fifí? No, sí, más, más, más rica, más compleja, como dices. Más compleja, más, más completa, más, más en sus cosas, ¿no? Claro. Oye, y a mí me parece de verdad un arte, porque comer es algo que tenemos que hacer. A lo mejor no tengo que bailar, no tengo que tomar, no tengo que bailar apretado, pero comer tengo que comer. Sí. Y como tú lo haces, Edi, además, digo eso, eres de los pioneros, y entiendo perfecto que tus papás hayan dicho, a ver, a ver, ¿no? ¿Por qué no vas a ser ingeniero, o arquitecto, o médico, algo normal, ¿no? Y cómo iban a imaginar que ibas a tener el éxito que has tenido. Pero yo lo que veo es esta pasión por servir, como dices, y lo que se me hace súper interesante es todo lo que hay detrás, como dices, o sea, las sillas, lo que le voy a poner, la mesa, los adornos, la comida. O sea, de verdad, es mucha creatividad. Y cada evento, me imagino que vas mejorándote y mejorándote. Yo me acuerdo que había como Mayita, ¿no? Cuando a mí me tocó las bodas de mis amigas, era Mayita. Pero eran como los mismos platillos, ya tenía unos muy, este, que repetían, ¿no? La crema de no sé qué y tal. Y contigo, lo que yo veo, digo, Mayita, mis respetos, maravilloso. No, sigue siendo de las pocas empresas serias que hay en el país. Yo lo sé. Tengo una gran amistad con ellos y ellos tienen su estilo. Y te digo, y en parte, ahorita que dices, cuando decidí hacer esto, fue hacer la cuestión de no copiar, ¿no? De hacer algo diferente. Pero volviendo al tema de Mayita, son de las pocas empresas serias que hay. Pero bueno, ahorita que dices, sí, era hacer algo diferente. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te inspira? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo haces eso que sea todo diferente? Pues mira, lo que pasa es que te vuelves un poquito, nosotros realmente no tenemos tanto una cuestión de que si hay tantos, sabes que aquí están estos cinco menús, o seis menús, o ocho menús, no importa, puedes tener cincuenta menús. Yo creo que ese no es el tipo, yo creo que aquí la cuestión es, ¿qué esperas tú de tu banquete? Tú vas a tener tu fiesta de cumpleaños, ¿qué esperas de tu cumpleaños? Ah, pues a ver, espero, no sé, lobos, serpentinas, el payaso, Ernesto, pero quiero una estación. Yo creo que para poder dar algo, ofrecer algo, tienes que conocer a tu cliente, ¿ok? Ok, porque las cosas sobre papel, pues realmente no te dicen nada, ¿no? O sea, sobre papel, pues sí, la padre dice ahí, no sé, filete con una salsa chorón, pero, este, vaya, pero cuando tú, lo que tú tienes, ¿qué es lo que me inspira? Es involucrar a la gente en su evento. Ok. Ok, aunque nosotros, nosotros lo vamos a hacer, pero ¿qué esperas de tu evento? Ah, quiero esto, ah, pues ¿por qué no hacemos esto? Y los vas involucrando en su evento, este, ya se vuelven parte de, tú dejas de ser, aunque eres el proveedor, pero dejas de ser el proveedor, te vuelves tu chompidas, te vuelves un cómplice de fiesta, si quieres llamarlo así, ¿no? A su mago acá, ¿no? El genio de los deseos. Ya, acá, aquí en la, exactamente. Entonces, tú los vas llevando un poco, ay, sí, vamos a poner eso, ay, sí, qué padre, ay, qué bonito. Entonces, ya cuando los entusiasmas, caminas diferente. Eso es, eso es lo que me motiva, eso es lo que me prende, ¿no? Este, y eso es lo que te motiva también a buscar algo diferente. Cuando dicen, es que en la boda de fulano de tal, hiciste esto. Entonces, hay que ver, entonces, lo que no quieres es, puedes hacer algo parecido, pero no igual, ¿me entiendes? O sea, ya tiene, no te voy a decir, ya tienes una referencia, o ya tienen ellos una referencia, ¿no? Entonces, eso lo... Oye, Eddie, ¿y qué tal ya la empresa en sí? Porque yo lo que admiro, y me parece de verdad un arte, es que de repente tengas un evento, no sé, vámonos, cortos, de 200 personas, y que a todos nos llegue la sopa caliente, ¿sabes? Que la carne esté en su punto, que el grey, o sea, como que yo digo, si una mamá con cuatro hijos anda acá como cirquera de pistas, ¿cómo le hacen ustedes? Y luego también la gente, o sea, me imagino que necesitas un equipo increíble, una organización, porque sé que puedes estar, antes de la pandemia, en un evento en Acapulco, el mismo día en Vallarta, o en Valle de Bravo, o... Entonces, esa parte de adentro, cuéntanos. Si la logística es, independientemente de lo que hagas de menú, al final, los días previos al evento, lo más importante es la logística. Si no hay logística, no hay nada. Es como en el teatro. Lo que estás montando es una obra de teatro, ¿no? Entonces, al final, tú ya practicaste, yo hice mi comida a prueba, tú practicaste con tus actores, ya hiciste, y ya es logística. Que el telón sube y baje como debe de ser, que las mamparas suban y bajen como deben de ser, igual aquí. Entonces, la logística es, por ejemplo, que los camiones salgan a tiempo, que lleguen a tiempo, este... Y te voy a decir qué es lo más difícil en cualquier negocio que hay en México. Es encontrar gente comprometida. ¿Qué iba a decir? Híjole, eso es algo que todos los que nos dedicamos a este negocio es verdaderamente encontrar, híjole, cambiarles el chip a la gente, a mí me ha costado mucho trabajo. Sí lo he podido lograr con varios y muchos de ellos, pero trabajas con tanta gente que cambiarles el chip, putz, está... Híjole, está un poco difícil, pero es cierto, porque te voy a decir una cosa, y también es en el teatro. Mira, tú tienes... Y ahorita hablando un poquito de la parte de la logística, aunque haya varios, tres o cuatro en diferentes lugares, estaba viendo ahí que estaba mi amiga Zaira González, que los quiero mucho, los de Decoazán. Tú tienes una oportunidad para hacerlo. Give or take 15 minutes. Pero tienes ese momento. Igual en el teatro. ¿Se abre el telón? Es igual aquí. Sí, claro. O sea, aquí llegan los... Aquí llega la gente y es ahorita. Y hazle como quieras. Llueve, truene, relapagué, no te pusieron el pasillo de la cocina, el banquete, sácate las paraguas, no hay con qué taparte, ya se cayó la mesa, ya... Es en ese momento con lo que te encuentres. Improvisar, claro. Si tú lo planeaste muy bien, normalmente en el 99% de las veces no va a pasar nada. Pero puede pasar imprevistos. ¿Cómo? Puede llover, como puede... Muchas cosas. Y tienes ese momento para hacerlo. Igual es en el teatro, ¿no? Se te cayó el telón, se le olvidó la... Si al actor se le olvidó su... Claro. Pues va a tener que improvisar. Aquí también. Entonces, eso es lo que es. A mí me... Esa adrenalina por la que pasas en ese momento es genial. A mí me encanta todo. Vaya, a mí no se me ha quitado ni me ha aburrido de hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y todo eso viene con... Eso todo es con logística. A qué hora metes el filete al horno, a qué hora metes el pescado, si ya está, si no está, este... Puta, los nueve años ya se tardaron. Desde el cumpleaños no llegó. El director de la empresa que se colgó, porque se inspiró y se colgó 20 minutos más en dar su speech. Y no tienen que ser bodas, ¿no? Pueden ser bodas, cumpleaños, este... Eventos de empresas, este... Pero es en ese momento, ¿no? No hay una... Mira, por ejemplo, sin quitarle el mérito a la responsabilidad que tiene uno en eso, ¿no? Pero, pues, si eres pintor, pues, bueno, pues, a lo mejor pintas tu cuarto y eso. Y si no terminaste, pues, sí, el dueño hará un berrinche, pero no pasa mayores. No terminó, pues, ya ni modo terminará mañana. Sí, o la pintaste de otro color, bueno, pues, ya mañana la pintas el color correcto. La arreglas. Claro, pero con ustedes en el teatro es en ese momento. Con nosotros es en ese momento. Pero esa adrenalina es violenta, es mortal, es divertida, es excitante. Y lo que decías es bien interesante, porque creo que tú en tu negocio, un arquitecto en su negocio, esto de depender de gente es cañón. Y que, y que sea tu nombre, ¿no? El que estás poniendo. Y este, pues, el del pan no llegó, o el otro se confundió y te trajo otro producto, o... Sí, y bueno, al final de cuentas, pues, sí, dependes de tanta gente, ¿no? De muchísima gente. Y sí, va por el medio, va por el medio tu nombre, ¿no? Bueno, este, si el mesero te toca a un amigo poco comprometido, o poco, o sea, el que justifiquen, el que etiqueten, eso es la palabra, que etiqueten tu trabajo, por alguna detención, lo que más me molesta, por ejemplo, eso de las tornafiestas es lo que más odio en mi vida. ¿Tornafiestas? Las tornecilas, por ejemplo, en las bodas o en las fiestas, ¿no? Que, puta, ya serviste el banquete y... Los chilaquiles. Sí, los chilaquiles. Para los crudos. A ver, sí. Dicen, es que tu salsa estaba salada. O sea, ya etiquetan todo por santo chilaquil, ¿no? Que además es muy gratis, pero bueno. Claro. Pero bueno, al final, al final yo creo que es, es, es algo súper, es algo súper emocionante, ¿no? Claro. Oye, y no nos damos cuenta todo lo que envuelve, porque poner una buena mesa está en chino, brother. Desde escoger el mantel, las flores, los cubiertos, las mes, este, la vajilla. Eso es lo que viene cuando lo haces para cada uno de ellos. Lo que te digo, lo que es conocer a tu cliente, ¿no? ¿Qué vajilla le vas a poner? Si la quiere toda blanca. Si es en la noche, pues si le vas a poner o quiere un filo dorado con cobalto. O si quiere, este, hay ahorita tanta gama de, de, de cosas. Entonces, ese, ese, sí. Pero, el, hay ciertos cubiertos que hoy en día a mí la verdad no me gustan. Que dicen, es que hay que cambiar, sí hay que cambiarle, pero tampoco no hay que pasarse de pueste, ¿no? Pero hay ciertas cosas que tienen, que deben de tener un cierto protocolo y una, una cuestión, ¿no? Este, pero sí, que lleven los correctos cubiertos, este, que no falten, que vayan derechitos, ¿no? Y te digo, por ejemplo, conmigo, los meseros siempre tienen mala suerte porque en la silla donde me voy a sentar, a lo mejor falta el cojín, o le falta el tenedor al lugar, o falta, a mí me choca que nomás pongan la cucharita. Hay que poner tenedor y cucharita para el postre. O sea, sí soy muy fijado en esas. En los detalles. Sí, en los detalles, ¿no? Que al final de cuentas, no se ven, pero se notan, ¿no? Lo tomas cuando está mal hecho. Exacto, cuando no está. Porque cuando está bien hecho, lo tomas por un hecho ya. Como así es. Así es, ajá. Sí, 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 sí. Sí, entonces, sí, siempre, sí, siempre andamos buscando ahí ese tipo de, 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 de detalles, ¿no? Que si la servilleta, este, que sea de lino, que sea mínimo de algodón, o si vas a hacer una graduación, no de los que me oyen, pero, bueno, que les van a hacer así, las van a tirar, no, le voy a poner una servilleta. Sí de tela, pero pues no, no de tan. No de las mejores. O tan nice, para no de ser fifí. Pero, este, entonces, depende de la ocasión. Ese es lo padre de todo esto, ¿no? Que cada uno es especial, ¿no? A mí tu chamba se me hace preciosa, porque siempre he pensado, yo no cocino muy bien, Erick, digamos, pero soy retebuena comensal y soy muy agradecida. Mira, entonces, veo esa parte que me gusta, que siento que la gente que cocina me está dando amor. Exacto, que es una pasión, al final de cuentas, ¿no? Que es una pasión de, de hacer las cosas, este, con amor. Y cuando le echas esa, ese, ese ingrediente adicional, pues sí te va a ayudar, ¿no? Es bla, 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 más amor, igual a mejor. Oye, y está padrísimo también dedicarte a ser feliz a la gente, porque estás en las bodas, en los bautizos, en los cumpleaños, en la fiesta, en lo que nos gusta, amigo. Es, es, es correcto. Y lo que dices es muy cierto, ¿no? Cuando vienen contigo y dicen, ¿sabes qué? Gracias, qué padre, estoy muy contento. Sí, el cheque es muy bonito, pero es, es, esa retroalimentación de que, oye, de muchas gracias, estuvo genial, estuvo padrísimo, es bien bonito. Sí, es muy gratificante esa, esa parte, ¿no? Que, que te lo, que te lo reconozcan, ¿no? Ese esfuerzo que hiciste. Pero, al final de cuentas, es un esfuerzo que hiciste en conjunto con ellos, ¿no? Claro. Porque ellos también hacen un gran esfuerzo, y este, que en conjunto haces que eso funcione. Nace, florece. Exacto. Oye, amigo, ¿y cómo te fue con, en el 2020, con esta experiencia? Que con la pandemia, te lo digo en español. O en francés o alemán. En el francés de la chingada, pero igual que a todos, pero bueno, los primeros meses es terrible, ¿no? Pero, pero yo creo que, pues yo creo que fue un shock para todos, ¿no? Que te zarandea de una manera que dices, tú te lloras, ¿por dónde, no? ¿Dónde está el caminito, no? Se te nubla todo. Este, no ves claro. Pero, pero sí te enseña muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que fue una gran enseñanza, entonces empezamos a hacer cosas diferentes. Uno cambia, ¿eh? Uno se hace más, más... ¡Ay, resiliente! Y te haces más low-key, te haces más... Humilde. Tranquilo. Pero fíjate que durante años había yo tenido siempre la inquietud de hacer comida para supermercados y cosas de esas. Entonces, junto con Eddy, ahorita que venga. Es más, él se va a ir a estudiar ahora con él precisamente todas estas cosas. Esa iba a ser mi siguiente pregunta, ahorita nos cuentas. Ahora, ahorita te digo. Entonces, decidí hacer una marca como tal, pero no tanto de salir adelante, de hacer, oye, voy a hacer, no sé, cochinita, o voy a hacer esto y lo voy a congelar y lo voy a mandar en bolsas al alto vacío. Sino que decidimos hacer una marca como tal, con permisos de copeprís, con registros, con... Bien hecho. Conteo de bichos, este, diferentes sistemas de empacar y procesar y conservar el producto sin químicos, sin conservadores. Este, este, y hay unas cosas súper interesantes. Ya cuando te pones a escarbarle, hay unas cosas maravillosas que hay hoy en día que se pueden hacer, ¿no? Todo natural y todo, todo, este, sin tanta, sin tanta cochinada, ¿no? Que no se le ponía la comida. ¿Mandé? Sin tanto químico. Sin tanto químico. ¿Y qué fue lo que hiciste? Entonces, empezamos una cosa que se llama Coleman's Kitchen, que eso fue idea de Eddy. Dijo que ahorita venía porque estaba metido en el tráfico. Y, este, entonces, ahorita te voy a enseñar algunas cosas. Empezamos con cosas básicas y especialmente con diferentes procesos de conservación de comida. Entre ellos tenemos una granola que ha tenido muchísimo éxito que se llama Aña's Granola Artesanal. Se llama Aña porque así se llama, entre los múltiples hijos que tengo, se llama Aña. Entonces, que es esta. Ok. Y esta está empacada a base de gas, de un gas inerte, que es lo que hace que no le salga hongo, que no deje de estar crunchy. Que se mantenga. Que se mantenga. Tiene una caducidad. En sí aguanta seis meses, nosotros le ponemos tres. Yo decía, los tres meses no lo vendo, pues mejor hago otra cosa. Ahora, este, ya estamos en diecisiete tiendas o dieciocho, vamos a entrar en otras cuatro. Este, ya vamos a estar en veintiuno, que es todo, todo roto. Porque regresas un poquito a la parte de la, de la logística, ¿no? Claro. Este, tenemos este, por ejemplo, este Gravlax, que también, este se vende cañón. ¿Es salmón? Es salmón. Si es Gravlax, es salmón que se cura. O sea, usas salmón, no ahumado, sino que salmón crudo, y lo curas con sal y azúcar y eneldo. Primero con azúcar y sal, y después ya le agregas el eneldo. Ese es muy nórdico, ese es muy de Suecia, muy de esa parte. Entonces, el Gravlax, ese se ha vendido cañón. Que inclusive ya estamos buscando las máquinas para ganarlo y ese tipo de cuestiones. Entonces, luego hicimos este Carpaccio de Pulpo, que también se ha vendido muy, súper bien. Ok. Este, que trae aquí su receta. ¿Cómo está? Por ahí tiene una receta, no sé dónde quedó. Pero te dice, puedes ponerlo con, no sé, acaparras, aceitunas, aceite de olivo, bla, 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 bla. Pero este paquete lo abres, pum, lo pones en el plato, le pones ahí tus chunches, te compras tus galletas, tus galletas salmas, y ya estás del otro lado. No tienes que hacer nada, y queda delicioso, queda súper bien. Pero encontramos una técnica para hacer el Carpaccio y poder producirlo en grandes cantidades, ¿no? Porque ya, digo, al principio empezamos con una tienda, pero ahorita ya vamos por la tienda número 21. ¿Qué tiendas son? Échate el anuncio. Échate el anuncio. Mira, estamos en Ingredienta, que se me hace en una tienda maravillosa. Estamos entrando a Chedragui ahorita. Ok. Estamos en la Europea en 17 tiendas. Estamos en la Naval en 4 tiendas, que ya vamos a entrar el lunes. Pero realmente empezamos con eso, y estoy metiendo, estoy tratando de entrar a Costco, pero puta, eso es una fiesta gigantesca. Yo nunca me había imaginado lo que es. Entonces, pero una vez pegándole ahí, yo creo que va a estar muy bien. Pero para entrar a Costco, yo no sabía, tienes que ir a tomar un curso. O sea, te enseñan, o sea, estos amigos te enseñan cómo venderles. ¡Guau! Entonces, entras ahí, y obviamente, ellos protegen mucho a sus proveedores que ya tienen. Entonces, tienes que ir a ver qué no tienen. Sí, porque tampoco van a poner otros dos o tres productos de lo que no les interesa. Por supuesto. Entonces, hay que ir a ver qué es lo que hay, pero lo que sí sé es que tienen salmón ahumado, pero no tienen gravlax, y el carpaccio de pulpo no lo tienen. Y el que he querido meter es carpaccio de caracol, pero es un problema conseguir caracol, fíjate, sí está medio vedado y prefiero no meterme ahí en unas cosas un poquito de un tema álgido ahí, con productos que pueda estar. O sea, luego hicimos estos sazonadores, these ones, que este, por ejemplo, es un poultry rub, que vamos a hacer... ¿Qué quiere decir qué? Para chicken. Ah, para el pollo. Chicken, pollo, gallina, hen. Vas a ver, ¿eh? Luego, este es para puerco, que este está súper rico, porque tiene un poquito de... Bueno, no, el del pollo tiene un poquito de limón café, pero este tiene desde canela y nada, tiene este... Ahorita te voy a decir. Tiene jengibre y mostaza, y páprica y canela, entonces al puerquito le da un saborcito súper rico. ¡Guau! Ese se ha vendido cañón. Y lo padre es que es un producto seco, que no tienes... Tío, si le pones dos años de caducidad, no pasa nada. Luego tenemos estas hierbitas de la Provence, que tienen flor de lavanda y cúrcuma, un poquito de romero, tomillo. Es que te digo que hasta se me hace cachondo, Edi. ¿No? Así, toda esta parte de que son tan de detalle, de tanto amor, te digo. Como si me gusta comer, yo digo, ¡qué bárbaro! Estuvo rico, pero fíjate que hacer esto, puedes conseguir el botecito que sea transparente aquí, para que puedas ver qué es lo que tiene, y puedas leerla. Este proyecto es de barbecue, este es para carnes, que tiene también naranja y páprica. La naranja es el que le da un sabor rico, con tomillo. Oye, están preguntando que si los vas a vender en línea, eso también sería bien interesante. Sí, estamos empezando en línea. Ya va a haber una página que me están ayudando unas personas, que se va a llamar Coleman's Kitchen. Ok, esto de hoy, Edi. Sí, yo sé, lo vamos a hacer, pero te voy a decir, para poder entrar en línea, lo que no puede pasar es que pongas un producto que de repente te piden un montón y te pasan por encima como un tsunami. Ah, claro. O tienes la capacidad de producirlo. Producirlo también, claro. Sobre todo es producirlo, ¿no? Porque es lo que sea. Claro, ahorita lo que hicimos es, por ejemplo, del Gravlax, lo que hicimos es que, aparte de que está, esto ya se mete en esto cuando sale de la planta. Pero, ¿cuánto dura tu salmón? Tres meses, cuatro meses, cinco meses, para poder producirlo con tiempo y puedas dar un producto de calidad. No vayas a dar un producto que, puta, ya se quemó por la congelación, que tu aparato que compraste alto vacío, este, se, uy, perdón, se cayó el teléfono. Es que me iba a salir una copa de vino porque es lo que está deteniendo el teléfono. Yo soy fan del vino tinto. Eso todavía no se me quita. Qué rico. Se cayó el teléfono solito, ¿tú crees? Este, pero tenemos, por ejemplo, esto que se llama Perlas de Mar, que también han tenido muchísimo éxito. ¿Qué son? Es sal, es sal. Marina. Ok. Sal de Colima. Y ahorita estamos trabajando en otros productos que es, por ejemplo, sopa de cola de res, costillas, barbecue, este, Dicen que ya están enamoradas de ti, nada más de imaginar uno de tus meninos. Es que, ¿a dónde lees todo eso? Ahí sale. Qué chistosas. Es que, la verdad, la comida, a mí te digo, así como agua para chocolate, ¿te acuerdas del libro? Digo, yo la verdad te digo, me gusta mucho comer. Es una parte muy importante de mi vida y tú lo sabes. Y además, bien. Así sean lo que sea, pero que esté riquísimo, claro. Entonces, estamos desarrollando los productos. Hay un producto, ahorita nuevo, no un producto, sino una manera de conservar la comida, que se llama HPP, este, ¿cómo es? Sí. Que caigo hoy ahorita. Es que tengo invitados a unos amigos, pero dicen que los, es que estoy sentado en el bar, o sea, estoy aquí, todos mis amigos borrachos quieren venir a tomarse una copa. Dices que ya, 10 minutos más. Sí, dile, sí, dile, tú platica todo lo que quieras, que deje entrar a los meseros y ya. Ahora, que abra el bar. Exacto. Queda inactado. Sí, son los amigos del dominó. Pero bueno, esta es una técnica que se llama HPP, que es a base de presión. Y lo que es, es, por ejemplo, en Navidad hicimos bacalao y romeritos. ¡Wow! Por ejemplo, en Navidad, bacalao, vendimos como 4 toneladas de bacalao. Y el romerito, lo que hicimos con el romerito es que lo metimos en unos empaques y pusimos camarón, pusimos camarón natural. Entonces, obviamente, no lo puedes, no lo puedes, no lo puedes congelar. Entonces, este proceso es a base de presión. Tú metes tu producto en esta máquina ya empaquetado, ¿ok? Por ejemplo, esto, ¿no? Este lo vengo congelado. Pero si yo quisiera, este producto lo puedo meter en esta máquina que funciona a base de presión. Entonces, meten el producto a una presión como de 40 PSI. Bueno, es un montón de presión. Y entonces, cuando ya llega a esa presión, sueltan la presión. Y eso lo que hace es que los bichos, todos los bichos alrededor son, al final de cuentas, tienen una capa de proteína alrededor. Y lo que hace esa diferencia de presiones, hace que se reviente. Entonces, puedes tener este producto durante cuatro meses, nada más tiene una sola cuestión, que tienes que seguir con la cadena de frío. Ok. Ok, eso no pasa nada. Pero tú, ¿cuándo has visto, aunque tengas una cadena de frío, que un marisco se echa a perder? No se echa a perder en cuatro meses, aunque sea. Entonces, lo que tienes que tener es seguir la cadena de frío, pero puedes tener un producto de alta calidad, no congelado, que pueda servir en cualquier momento, ¿no? Entonces, este, es HPP. Entonces, digo, tienes, por ejemplo, los gases, tienes la congelación de alto vacío. Pressure per square inch. ¿Ya lo buscaste? No, aquí es que mi comunidad es mejor. Ah, ya, 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 sí, Adriana Mora, ya lo puso. PSI, pressure per square inch. Exacto. Es correcto. Son 40 unidades de presión por inch. Sí, cuadrada. Entonces, eso, eso, pero esas, eso son diferentes cuestiones que se han hecho últimamente, que son una maravilla, ¿no? Entonces, el, 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 los romeritos, tú no sabes el éxito que tuvieron, ¿no? Entonces, le puedes meter el camarón, la papa y todo ese tipo de cuestiones. Tú, cuando congelas una papa, se hace más suda. Pero cuando lo metes aquí, ¿no? Wow. Entonces, entonces, está, está súper padre ese. Entonces, hemos estado experimentando. Te digo, él no ha llegado, pero él dice, va ahora a Cornell en 15 días o tres semanas, no sé qué, hacer un máster en, precisamente, en todo ese tipo de, 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 de empates. Y nos vamos a ver ahora en septiembre por el 22 a 23 en Nueva York. Hay una feria, precisamente, de maquinaria, de maquinaria para poder empacar y cosas de esas. Entonces, Pan Pianito nos ha sacado eso adelante en los... Oye, pero es como algo negativo que trae algo maravilloso, ¿no? Porque probablemente, si no hubiera sido por la pandemia, tú no te metes en este rollo. No me clavo en eso, exactamente. Claro. Y, y ahorita estamos desarrollando también, queremos hacer un, no, les avisaré con tiempo, un restaurancito rico, también, eh, homenajeando la comida mexicana en el centro, junto al ateo de la, enfrente del ateo de la catedral. Wow. Eso está padre. Dicen, fíjate que he ido últimamente al centro para ver, puta, cómo hay gente. Además, nos están dejando bien bonito. Bueno, sí, súper padre, pero hay así de gente. Yo no me imaginaba que hubiera tanta gente. Obviamente, lo que vamos a hacer no es tanto para, para nosotros los que vivimos acá, ir a, voy a comer al centro, no. Pero es para la gente que trabaja en el centro, para la turista que está en el centro. Digo, la gente que va, el primer cuadro es como un imán. O sea, llega, yo me quedé, yo me quedé, yo me quedé verdaderamente sorprendido de la cantidad de gente. Y la, yo no sé, italianos, alemanes, gringos, este, o sea, llegan hordas de camiones, ¿no? Este, ahí. Y es una casa que se hizo terminando en la conquista de México. Ok. Dice Pati, tu hermana, saludos a mi hermano. Ah, ya la vi, ahí anda. También dice, en el bacalao y los romeritos estuvieron buenísimos. No, pues este año no nos los perdemos, Edi. Ah, pues órale. Es más, hacemos cuando ya esté, hacemos una, te vienes a comer acá y hacemos una, hacemos el programa, pero en, con tu comunidad en, en vivo probando estas cosas. Feliz, feliz de la vida. Y te enseño otras cosas cómo lo, cómo lo, cómo lo hacemos. Oye, muchas gracias. Se me hace súper interesante y mi intención siempre, Edi, es invitar gente de todos los rubros, de todas las profesiones, de todas las vocaciones, y darnos cuenta que si hay ganas, hay una forma. If there is a will, there is a way. If there is a way, if there is a will, there is a way. Exacto, y que muchas veces, pues tiene que pasar algo así como la pandemia para movernos de nuestra zona de confort y despertar y decir, hay mucho más y mucho más y mucho más. Sí, 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 sí. Oye, pues yo encantado, yo agradezco tu invitación, que me cayó todo dar. Oye, ¿dónde fue? Tu boda fue la que hicimos aquella vez. Tú hiciste mi boda en Toluca y luego mi hermana aprovechó para hacer la primera comunión de Casandra. Ah, claro. Entonces, mi luna de miel tuve, no estuvo, ¿qué te digo? Pero la comida, deliciosa. Todos mis invitados felices. Y bueno, pues tú sabes que yo te quiero muchísimo. Igual yo a toda tu familia. Te adquiro enormemente. Y ya, la invitación está dada. Me invitas allá, presentamos los productos. Bueno, igual, ¿sabes qué? Si termino esto en un mes o algo así allá en el centro, lo hacemos en el centro. Y si podemos invitar a la comunidad también, ¿eh? Me encantaría. Hacemos un paquete, porque ya hicimos una comida una vez en Insurgentes y la gente invirtió, comimos delicioso, nos vimos, convivimos. Y bueno, pues eso es lo que nos gustaría también hacer contigo, si se puede. Por supuesto, eres un amor. Te mando un beso. Y a toda tu familia. Yo también. Muchas gracias. Gracias a todos. Bye, bye. Me quedo con la comunidad y vamos a sacar una carta. Si quieres tú ya desconectate, vete con tus cuates, salud, salúdalos, que ganes en el dominó. Exacto. Me parece muy bien. Besos. Bye. Gracias. Dice Klaus, sí, la comida estaría súper bien. Oigan. ¿Qué tal? Yo les dije que nuestro invitado iba a estar maravilloso. Y así fue. Ya se quedó ahí. Dice, sí, padrísimo, una comida con la comunidad, ¿no? Bueno, y además íbamos a comer como reyes y reinas, ¿eh? Oigan, bueno, vamos a sacar una carta. La del día de ayer fue nueva oportunidad. Ya no le pedí a Ledi que se quedara porque, pues, como vieron, tenía a sus cuates ahí. Pero vamos a sacarla pensando en Ledi. Sí, que nos invite. Sí, claro, claro que sí. Yo le entro, por supuesto que sí. Eres un encanto. Y, pues, vamos a ayudar. Miren, vea qué padre, porque además de que ayudamos a que consumamos los productos todos de todos, les voy a volver a subir ahorita terminando, el directorio, cómo le tienes que hacer para que me mandes tu información y yo la pueda subir al directorio. Ya me dio hambre, dice Inés, al directorio de conciencia de salud. Que se acuerdan que también esa es mi intención, o sea, que si vamos a hacer una fiesta, pues, que le hablemos a nuestro amigo que si voy a necesitar un arquitecto, un notario, lo que sea, comprar un pastel. Todos nosotros hacemos algo y qué padre el poder, pues, eso, proveernos todos de todos. Sí, dice, yo voy, yo voy, claro. Bueno, vamos a pedir que se manifieste el arcángel con el mensaje para el día de hoy, para esta hermosa comunidad marreros. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver qué nos dicen. Gracias, Máster, te amo, gracias a ti. ¡Ay, qué bonito! Fíjense, qué bonito. Lo más interesante, no me dejarán mentir, es escuchar la historia de Eddy. Eddy ya tenía éxito, digo, son muchos años, nos está hablando de los 70 haberse ido a estudiar, 80 ya empezar a trabajar. Y sabemos que si te quedas ahí, pues, lo vas a lograr. Pero sobre todo lo hemos platicado, el poderle dar la vuelta de campana y verlo como un vaso medio lleno. Y que si se cierra una puerta, yo abro una ventana. Y que hacemos lo que tengamos que hacer para salir adelante. Bueno, dice, pasos firmes en tiempos perfectos. ¡De qué belleza! Dice, el arcángel Metatrón, mira, no hay casualidades. Estás siendo guiado en la dirección correcta. Acepta lo exitoso que ya eres. ¡Ay, claro! ¡Qué bonito! Acuérdense que la sacamos también con Pensando en Eddy. Entonces, esto es para todos nosotros. Dice, enfócate en mantener clara tu intención. ¿Cuál es la intención con la que te levantaste el día de hoy? Ofrece tu día al levantarte a lo divino y obtendrás resultados divinos. Yo, el arcángel Metatrón, te ayudaré a que nuevas ideas se concreten en tiempo perfecto. Siempre que Dios presenta una oportunidad frente a ti, es porque ya sabes que cuentas con las herramientas necesarias en ti para sacar adelante ese proyecto. ¡Ay, no! Les digo que de veras. Lo hacemos diario y diario, me sorprende cómo sale la carta precisa. ¡Guau! Dice, tú inspiras a otros con tu éxito. Ten confianza en nosotros que estamos ayudando a caminar con pasos firmes. Excelente momento, sigue adelante. Tu intención de crecer o de servir a otros está dando frutos. Sigue adelante con las ideas y proyectos que traes en la mente. Esta carta es un sí. Necesitas enfocarte más en lo que se requiere de ti. Pregúntalo todos los días y serás guiado todos los días. Puedes utilizar geometría sagrada para tus nuevos proyectos o colocar tu intención de ayudar a otros con tu trabajo. Verás cómo una semilla germinará expandiendo los frutos más de lo que esperabas. Si sientes dudas en los pasos que estás dando, invoca al arcángel Metatrón para que sientas seguridad sobre la dirección que han tomado y cuál será el momento ideal para empezar un nuevo proyecto o dejar un trabajo. Amigos, amigas, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora sí que, ¿qué más es posible? Bello, ¿verdad? Y bello es cuando haces lo que te gusta, cuando sirves con pasión, cuando te comprometes, cuando lo haces, cuando eso. Hay ganas, siempre hay una manera. Te mando muchísimos besos. Te recuerdo, este sábado sale la meditación del mes de julio en mi canal de YouTube. Te invito a que la escuches, a que la hagas. Y también el sábado, sábado 24, estoy en Matehuala. Ah, ¿verdad? Así me salió. En Matehuala, San Luis Potosí. Me encantaría conocerte. Si eres de por allá o quedas cerca, Monterrey, Zacatecas, todo lo que está alrededor, me daría muchísimo gusto conocerte. También, si vienes de un poquito más lejos, el hotel nos va a hacer un precio especial para que te quedes allí. Y me daría mucho gusto darte un abrazo. Y sobre todo, darte las herramientas para que puedas manifestar todo lo que tú quieras. Recuerda, si lo creo, lo creo. ¿Ok? Entonces, ahorita también les pongo esa información. Gracias, César. Y sí, a ver qué más les traigo. Ahorita, acá una persona de banquetes y ahora que vende estos alimentos. La otra vez fue un músico. Es que de verdad, cuántas belleza, cuánta creatividad hay en este mundo que nosotros podemos ser, hacer o tener lo que nosotros queramos. ¡Wow! Te mando un abrazo muy grande, muy, muy grande desde aquí. Mira, sigo en Cuernavaca, ya como me voy a la Ciudad de México. Te mando muchísimos besos, como siempre. Me da mucho gusto conectar contigo. Y te recuerdo que seas feliz porque guapos, pues guapos ya estamos. Bye.